Deseen lucir una cintura pequeña y un busto bien paradito, que empiecen a pedirlo a través de arroba Mía Cepeda, arroba Mía Cepeda o a través de Facebook también, porque más adelante, después de esta pausa comercial, voy a decir quiénes son las ganadoras de estos tres corsets, eso sí, eso sí, a mitad de precio, a mitad de precio. Nos vamos a la pausa, cuando retornemos, ya Cándida está aquí para que usted empiece a perder peso con goleticas. Cargamos sueños y cosas bonitas, que voy a lograr. Marianita, ve manita, porque es que estoy súper emocionada, porque tenemos un gran sorteo para toda mi gente de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Adivina qué, Marianita. Cuéntanos cuál es ese gran sorteo. Hay dos mil dólares que tú te puedes ganar solamente llamando, pidiendo tu colágeno hidrolisado al 1-800-407-6525. Y este 21 de diciembre, dos personas van a ser ganadoras cada una de mil dólares a través de La Belleza Es Mía. ¿Qué te parece? Mija, eso está buenísimo. Todo el mundo a llamar a las líneas para ganarse dos mil dólares. Esperan por ti, así que márcate al 1-800-407-6525, pide tu colágeno hidrolisado, participa y gana. Dos mil dólares en Navidad para ti. Anis Salón y Spa. Aplicamos relaxer, extensiones de pelos, color, uñas acrílicas, manicure, pedicure, depilación y todo lo que necesitas para tu cuidado capilar. Contamos con las exclusivas marcas Shot y Oriox y ven ya a la 301 Street Tremont en el Bronx con los teléfonos 718-731-6972. Anis Salón y Spa. La Belleza Es Mía les recuerda que ponga su salud sexual en agenda en este 2013. Felices fiestas y nos vemos en un nuevo año. Señores, cuando uno está flaca, seca y ve que todo le queda bien, uno se siente tan espectacular. Yo soy una que cuando me paro en cuera todos los días por la mañana y todos los días por la noche frente a mi espejo. Tengo muchos espejos en mi baño. Yo me veo de lado, de espalda, de frente, porque hay veces que hay zonas que uno no se puede ver y hay que hacer ciertas posiciones. Y uno quiere ver cómo está todo en su cuerpecito. Entonces, cuando usted ve que ese músculo se le marca, que usted ve que no hay celulitis casi, que la piel está divina y que todo está marcadito, usted dice, wow, qué rico, que las curvas están, ñao, peligrosas. Y por eso voy con una opción para que usted pueda verse así de flaca, fraco, delgada o delgado. Porque Goleticas tiene ya 21 años en el mercado dominicano comprobando de que es buena, porque nadie se ha quejado. Y aquí está su representante, Cándida Damirón, explotadora como ella sola, mareadora como ella sola y dramática como ella sola. Tú debiste ser, en vez de embajadora, ¿sabes qué? ¡Dramaturgo! ¡Actriz! ¡Dramaturgo! ¿Cómo estás, mami? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno que estás bien! ¿Ya pasaste por donde te mandé? No, ahorita, cuando salga de aquí. Tú dijiste que me iba a regalar eso. Ah, sí, sí, a la India. Señores, ¿mi regalo de Navidad de Cándida Damirón para mí es un viaje a la India con todo pago? Así mismo, para que sepa. Para que lo sepa. Porque ella se lo merece y es una muchacha muy buena. Claro que sí. Además, una mujer que ha demostrado que puede pagar eso. No, yo soy una rullía, por favor, no diga eso. Lo va a pagar en dos años el pasaje y la estaría. Mía, no te pongas a decir aquí que yo no tengo nada. No, mi amor, estoy diciendo que lo vas a pagar en dos años. Sí, está bien. Porque te dan facilidad de pago. Exactamente. Todo lo que coge fiado y lo paga, todo tiene un crédito. No, clarinete, clarinete. Pero vamos a hablar de goleticas. Vamos a hablar de verse bien flaca, skinning, con unas gotitas, señores, que está hecha totalmente con productos naturales. Para que usted no esté quejándose de que, ay, me pasó esto, me pasó aquello, porque tenía anfetamina o cualquier otra cosa. Así que, goletitas, goleticas. Miren dónde está el goletico, para que ustedes vean. Esta es goletica, para que lo sepan. Dime una cosa, ¿con cuántos productos cuenta el kit de goleticas? Es decir, ¿cuántos pasos? Con tres, cuatro pasos. Son las personas que quieren rebajar y quieren sentirse bien. Tenemos cuatro pasos y tres pasos para las que son menos obesas. Ok. Hay uno que se llama el crome mate. ¿Qué es eso y para qué sirve? El crome mate sirve para quemar la grasa, quitarte todo lo que tú tienes y ya tú eliminas toda la tosina. Hay otro paso que se llama citrin. El citrin también. El citrin es, tú te lo tomas y eso es, por ejemplo, el que sufre el corazón, la presión, el colesterol, los triglicéridos, presión alta, presión baja, lupo, diabetes, circulación, artritis, gatritis. Todo eso lo recompensa y se lo quita junto con la de la grasa, que ese es el crome mate. ¿El drops, qué es? Sí, la coletica, que son las gotas. Eso es para usted hacer mucho pipí. No es teurético. Sí, porque drops es gotas en inglés. Sí, drop. D-R-O-P-S. No P, no. G. Ah, G. Sí. Hay drugs. Sí, drugs. Ok, ok, ok. Continuamos. I tell you, I speak in English very well because I studied in the United States and Ohio State. ¡Cómo! ¡Qué pérdice! ¡Qué pérdice es, Candia Damirón! She talked to me in English. ¡Oh, my God! ¡Y vos parles francés! ¡Vos parles francés! ¿Cómo se va? ¡Vos parles francés! ¡Ay, eso es lo único que tú te sabes porque son cosas feas! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno, linda! ¡Mira, ya está diciendo cosas feas! ¡El que no sabe del amor! ¡De aquello, chaca, chaca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Señores! Bueno, es una mujer que ha sido embajadora de República Dominicana por muchos países en el mundo durante 25 años. Entonces, uno tiene que estar preparado como tú. Para que sepa. Abogada. Para que sepa. Bilingüe. Trilingüe, trilingüe. Trilingüe y empresaria. Amén, gloria a Dios. Eso lo debo a mis padres. Primero a Dios y después a mis padres. Claro que sí. Todo primero Dios y después lo demás. A ver, mi amor, ¿cuál es la oferta que tenemos en el día de hoy? Pero vamos a hablar un poquito de la boletita. Espérate, pero es que si tú no lanzas la oferta ahora, la gente no va a aprovechar mientras tú estás hablando. Espérate, espérate. Entonces, da la oferta para que la gente empiece a llamar, vaya aprovechando, vayan comprando, vayan gastando y tú vayas ganando. ¡Ay, mía! Cuídense y me tuve. ¡Ay, mía! Y tenés fuerza, Dios mío. ¡Ay, no! Yo soy una mujer débil. Permítame dudarlo. Muy débil. La oferta del día de hoy, por 30 llamadas, ustedes van a adquirir un 10%. Ya lo saben. Señores, usted bebe en boletita. Miren, usted nada más tiene que ponerse como ese maniquín. Claro que sí. Divina. Ay, mi amor. Skinning. Sin arrugas. Sin nada. Se quitan 10 años de encima. No wing skin. El 70% de nuestro cuerpo está lleno de agua. Lo sabemos. Usted elimina el agua, la tocina. No se pone flácida ni nada de eso. Como yo así, mira. Usted come muy duro. Toca. Mira, esto no, aquí no hay, mira, aquí no hay. Mía no tiene, mía no tiene ni siquiera un chin de celulitis. No, yo sí tengo como dos. Ni las varices. No, sí tengo, sí tengo. ¿Tiene varices? Mira, mira, tengo un poquito y también tengo dos o tres celulitis, pero es que yo abuso mucho de los zapatos altos y no estoy haciendo ejercicio últimamente, entonces obviamente. Pero tú estás muy delgada, tú estás muy bien. Estoy delgada, sí, pero hay unos cuantos huequitos de celulitis que tengo que poner a que me las soben para que se vayan. Dime las bondades de goleticas. Bueno, las bondades de goleticas es que, mira, usted cuando toma esa goletica y usted la toma, está como bebiendo agua, usted no le va a dar, mira, ni taquicardia, ni dolor de barriga, ni insomnio. Esas son las propiedades que tiene. Usted no va a sufrir del corazón ni del colesterol. Usted va a botar toda esa toxina que tiene su cuerpo acumulada. Y entonces esas propiedades que usted la va a botar es como si fuera un ratón muerto porque todos esos asazones que usted tiene, usted lo va a eliminar todo. Usted se va a quedar así limpiecito. Y usted se va a ponerse un traje en diciembre como ese que está aquí, como un maniquí. Rian. Nada más. Nítida. Con goleticas. Así que llamen, aprovechen, señores, la oferta que tenemos en el día de hoy. 10% de descuento en goleticas y se lo hacemos llegar puerta a puerta. ¿Y en Estados Unidos? Ya sea aquí o en Estados Unidos. Los teléfonos están en pantalla y, por supuesto, tú de aquí no te vas a regalar un kit de goleticas porque estamos en Navidad. Ah, sí, está bien. Mira, a ver quién lo va a querer. Llamen ahora mismo, 809-689-0505 porque hay un kit de goleticas para ti, para que estés flaquitica, flaquitico y esas libres se vayan y no vuelvan nunca más. Así mismo. 809-689-0505. Buenos días, ¿a quién tenemos en línea? Buenos días, mía. Buenos días, mami. Feliz Navidad. Igual, mi amor. Corazón de melocotón, una preguntita. ¿De dónde nos llamas? De los minas. ¿Estás en sobrepeso? ¿Tienes chicho? ¿Algo te cuelga? Un poquito, pero yo quiero regalársela a mi mamá. Ah, ok, no hay problema porque, oye, la hija o el hijo que piense su madre, papá Dios siempre lo va a cuidar. Así que las goletitas son tuyas. Dame tu nombre y tu número de cédula. Guarquiria Batista Encarnación. Guarquiria Encarnación, anota ahí, vaquita. Guarquiria Encarnación. Batista Encarnación. No te preocupes. Ah, Batista Encarnación. Guarquiria Batista Encarnación. Los últimos cuatro números de tu cédula. 48-1. 48-1, mi amor. Ya sabes que ese kit está aquí esperando por ti. Así que, besos, bendiciones. Y a ti, mi amorzote, vete. Te quiero mucho. Vete a averiguármelo, mi pasaje, mi hotel y mi todo. Porque recuerda que ese es tu regalo de Navidad para mí. Ya que mis tutis, mi amor, se ha olvidado y me ha echado al olvido, mi amor, por tacaña. No, pero esa es una chacha rica, millonaria. Sí, pero no se manifiesta, mi amor. ¿Quién? Déjame decirte. Yo voy a te regalar un anillo de mi. ¿Quién me regaló a mí eso? ¿Quién? La tuti. En tu mente, linda. Y también un cartier. Déjame decir, en tu mente, linda, sigue soñando. Déjame decirte que en lo que llevamos de amistad, mis tutis y yo, ella les regaló a Álvaro un reloj más caro que a mí. Nunca el tiene. Nunca me has regalado nada. Un bón blanco. Nada que valga lo mismo que ese es de lo. Mira, con un anillo de perla, de diamante. ¿Cuál? Katy, tú eres rica, millonaria. Esa es fantasía fina. Yo quiero diamantes y ahora, linda. Mi amor, beso para ti. Te quiero mucho, señores. Te lo dije en inglés. I love you too. Y ahora, señores. Send to you. Send to me. Thank you. Thank you. I told you you're speaking in English. Yeah, yeah, yeah. Y I told you. I squeeze too. Señores, señores. Oigan bien. Aquí con Candida voy a recibir dos llamadas más. ¿Cómo va a ser, mía? Sí, no, no. No es boletita. Ay, yo te he. Ay, tac. Los bonos, señores. Me va a quedar el negocio. Los bonos. Vamos a dar cuatro bonos más. Cada uno, señores, de 500 pesos. Ahora vamos a darlo, papi. Y voy a decir las ganadoras de los corset. Del 50%. Violeta, Luisa Guzmán, y Dalina Tejeda, y Daniela. Así que ustedes cuatro, llamen a los números de la oficina de La Belleza Es Mía para que dejen sus datos para hacerle su certificado. A mitad de precio. No vayan a pensar que es gratis. Y ahora me voy con las llamadas. Buenos días. ¿A quién tenemos en línea? Buenos días. Mi amor. Mi amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú, mía? Súper bien, feliz porque estoy speaking to you, talking to you. Muchas bendiciones. ¿De dónde nos llamas? Amén. De San Isidro. God bless you. Dios te bendiga. Mi amor. Amén, igual. Mi amor, Sote. Dígame. Tu nombre y tu cédula, los últimos cuatro números. Sesenta y tres, cuarenta y ocho. Dios mío. ¿Y tu nombre? Sandra Chala. Ok, Sandra Chala, mi amor. Hay dos bonos de quinientos pesos esperando aquí por ti para que vayas a Jardín y Yuri Center, a hacerte un tratamiento, a comprar tu faja Salomé o tu pantalón Salomé. Besos, bendiciones, una llamada más. Tú pusiste el grito al cielo pensando que era a ti que te voy a explotar. No, mía, pero tú eres especial, por eso que este programa lo ve todo el mundo. Buenos días, a gente. Tenemos en línea. Es genial. Buenos días, mi amor. Hola, mami. Feliz Navidad. Thank you. Tenía mucho que no podía comunicarme con ustedes. Dame tu nombre. Joana Martínez. Joana Martínez. Sí, mi amor. ¿De dónde, corazón? ¿Eh? ¿De dónde? Estaba una perdida. Corazón de melocotón, dos bonos para ti. ¿Qué te parece? Muy bien. Felicidades, bendiciones, feliz Navidad y pásalo a buscar por acá cuando tú quieras. Ahora, señores, vamos a pasar con la que tú dices que me regaló de todo. La Tupi, la millonaria. No. Sin winners. No. No.